El alma, que a veces duele sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces duele sin florecer Samba, aquí te canto, porque mi canto derrama amor Paricia, de tu pañuelo, que va volviendo en mi corazón Paricia, de tu pañuelo, que va volviendo en mi corazón Estrella, con que miraste, con que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Samba, ya no me dejes Samba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé